Compañeros, ha llegado el momento de demostrar lo que él sí está haciendo fuera de la clínica, pero siendo parte del programa. Así que antes de la balanza, los días de Marcelo fuera de la clínica. El trabajo está siendo mucho más duro. Me cuesta dormir temprano y no me estuve levantándome ahora los días que estuve curmiéndome tarde. Pero a la hora de desayunar, trato de desayunar de la manera que aprendimos en la clínica. Miércoles, hoy día de eliminación. Estamos desayunando un café, dos tostadas de pan integral con queso por salud, un huevo y una naranja. Y nada, también estamos con el tema de la actividad física. Estoy a full. Aprovecho que tengo una cinta en casa y también le mando caminata, corro. Yo tenía un horario exacto para la llegada allá en lo que era la clínica. Teníamos que estar a las seis y media de la mañana. Entonces ahora como que la disciplina está un poco más difícil porque se me complica todo. Porque por ahí ya me levanté a las nueve de la mañana, salgo a las once y media de la mañana. Así que ya como acá en el estudio, ni bien llego. Los dos primeros días del programa, jueves y viernes, después de mi vuelta, no comí. Me organizé un poquito más. Así que ahora por lo menos ya me traigo mi vianda y la como acá en el piso. Con el tema de la disciplina estoy muy desordenado. Ahora llego del programa y digo, bueno, tengo que hacer algo de actividad. Vamos a empezar con diez sentadillas. Yo agarré el banco más chico que tenía para poder agacharme más. Vamos a tratar de hacer, aunque sea diez o quince abdominales. Segunda serie de sentadillas. Vamos con la segunda serie de cinta. Diez minutos más. Que dependa de nosotros y no del voto de mi compañero el quedarme y seguir en el programa. Entiendo que mis compañeros desconfíen de la manera que yo estoy llevando las cosas en hacer, pero el tiempo les va a responder todas las dudas que ellos tengan hacia mí. Se va a ver con los actos y las acciones que yo vaya teniendo. El tratamiento ya ahora no depende de nadie más que de mí. Un poco lo que decía Gastón, ¿no? Sobre Marcelo, hay que ver qué es lo que pasa en el tiempo. Y el tiempo lo va a decir todo y también la balanza. Pero no todo es la balanza. Ahora, el tema de las viandas. ¿Te las preparás vos? Recordemos, Marcelo, no tiene el servicio de viandas. ¿Quién las prepara? ¿Cómo las preparás? ¿Qué traés? Mi mamá me prepara las viandas para que coma. Yo ya llego tarde. Yo en mi casa llego a las ocho y media, casi nueve. Tu vieja ya te tiene todo listo. Tu vieja ya me tiene todo listo para llegar y comer. ¿Y la actividad física era solo en el momentito de que fue la cámara, hicimos el registro y cuando te filmaste vos, o tenés regularidad en esto de hacer ejercicios todos los días, actividad física? Tengo, tengo mi regularidad. Siempre que me levanto temprano, trato de meterle un rato largo a la cinta o a las tardes. Por ahí si llevo un poco más temprano que lo que llevo siempre, también me pongo un rato ahí. O estoy acá en Villacrespo, cuando me quedo en la casa mis amigos. Y acá los chicos también están todo el tiempo entrenando. Entonces dale, vení. Eso te sirve, que tus amigos entrenan. ¿Imaginabas esto, Sergio? No, no, no. Igual, antes de que él tuviese este trance y este paso, ahora este formato nuevo dentro del programa, él me mandaba mis videos haciendo cinta. Yo ya conocía esos elementos, ese espacio con anterioridad. Está bueno esto, independientemente del horario que vos te levantes, no hay. El horario mejor para hacer actividad física es que a vos te quede más cómodo. Y si vos te levantás a las 12 y desayunás o comes algo, y después de ese horario puede ser tu espacio de actividad física, igual hacelo. Igual, ¿cuán importante es en un tratamiento tener también, no rígido, pero una disciplina de tener horarios de actividad física? Porque también lo que escuchamos de él es que a veces se cuelga de noche, se duerme muy tarde, se duerme a las 5 de la mañana. Digo, ¿qué importante es tener horarios de sueño, las horas que necesitamos dormir, entrenar por la mañana o establecer horarios para poder ordenarnos? Lo que tiene él, vos, Marcelo, siempre tenés problemas con tu agenda. Estos horarios corridos, la noche, la nocturnidad y todo eso. Por eso te digo que el primer horario, como la primera comida, si vos te levantás a las 12 y tu primera comida es a las 12, ese va a ser tu desayuno prácticamente, tu primera comida del día. Con la actividad física, vos, lo importante es ponerla en algún lado. Y si es cortita, varias veces al día, lo que nosotros le llamamos snacks, es como dicen snacks a la colación, a esa comida entre comidas, la actividad física también es un snack y puede ir en cualquier momento, poquito a la hora... Marcelo. ¡Te queda! 160, 600. Bien, Marcelo. Llegó. Se queda. Se celebra. ¿Qué pasa? Nada, no tengo nada que acelerar, hasta que no haga las cosas bien. No, no tengo nada para acelerar. O sea, vos estás siendo tu propio rector. Voy. ¿Sí? Y vos estás siendo tu propio... No me gusta la palabra controlador, pero como observador. ¿No? Sí. Ahí. Y lo que estás viendo no te gusta todavía. Entonces no hay motivos de festejo. Está bien. ¿Qué debería pasar para que festejes? Volver a estar en una vida normal, porque vivir de noche y dormir poco no lo siento normal. Y nada, quiero volver a tener una rutina normal. ¿Cómo queda de acá el viernes, Sergio? El viernes, él está a 100 gramos nada más. A 100 gramos. A 100 gramos nada más. 100 gramos arriba. Gran cormillón. Yo lo que quería decirle es que para celebrar, él puede celebrar, si se plantean las cosas un día a la vez. Hoy hiciste las cosas un poco mejor que ayer, bueno, es para celebrar. Y mañana las tenés que hacer un poquito mejor. ¿Cuándo mejor? Un cachito. No vas a pasar de ser el Marcelo que vive de noche a un gimnasta. O sea, es un camino. Entonces, celebrá el hecho de que estás en el camino y que los objetivos pequeños los vas cumpliendo. Hoy cumplís un objetivo. Y otra cosa, Doc, que agregaría. ¿Estás acá? Estás emocionado, ¿no? ¿Qué te pasó? Nada, me pone... Hablale al Doc. Me pone contento de que nada, de haber tenido esta segunda oportunidad y quiero aprovecharla al máximo. Y nada, me pone, como digo, contento de saber que es bueno, que estoy haciendo las cosas ¿Estás bien? Bueno, esa es la parte que nos interesa, que te ponga contento. Te pone contento y además te llena de orgullo y energía para seguir el próximo objetivo que te pongas. Muchas gracias. Llega Doc, llega el Doc acá y pone toda la autoridad. Por eso te emocionaste, porque no es lo mismo la palabra nuestra que la palabra del Doc, ¿no? Escuchándola de él. Ehm...